vale vamos a seguir con el año pequenin le estaba dando vueltas a este a este nuevo puzzle que nos encontramos en el que nos encontramos y la verdad es que me he dado cuenta de que la toalla esta tiene que tener una utilidad tiene que tener una utilidad quiero decir tiene que ser o sea obviamente sirve para algo pero pero tiene que ser para algo de este puzzle a golden towel with a name embroidered on it good grief how did this get here no one here can afford to stay at a five star hotel ah perdón tengo que poner tengo que poner a cargar los cascos un momentito charging battery vale ana charging battery perdonad eh la vocecilla what's this towel doing here it belongs to duva he really stayed at a five star hotel no normal person can afford that and if you want to know something about your son ask him yourself and if he doesn't tell me anything and maybe it's none of your business a ver vamos a usar el intercomunicador hey elisa it's not me it's bench oh doctor svensson good to hear you what can i do for you ah espera 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 that's all thank you okay bye bye es verdad es verdad es verdad os acordáis que había un mmm bueno no no lo voy a recordar vamos a hacerlo y ya está eh oficina barney speaking it's me again hey what can i do for you this time eh sobre mi viaje de vuelta no estoy solo de lo del hotel vale exactamente por favor hazme una reserva en el hotel le comte du roi en barcelona este es el de la toalla vale 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 please make a reservation at the hotel le comte du roi in barcelona are you sure about that of course i have a secret weakness for decadent five-star hotels that's not what i meant the du roi is a very special hotel is it a brothel no it specializes in male guests but it's not a brothel let's just say that most workers on this rig won't like it there but duva liked it there i don't want to get involved in this ah have duva explained it to you more find out for yourself can i help you with anything else ah el hijo es aquí entonces que ves aquí what about that hotel it's a perfectly normal hotel with a distinctive target group and neither i nor you or lisa or the doc belong to it but duva does y el padre no lo sabe so long okay see you later lisa yes so long see you later bent y el padre no lo sabe eso doctor svensson speaking a ver creo que ya me sale yo quiero que te pagas a alguien ¿quién? pues a mi hijo pagas a mi hijo ¿y que quieres que le diga? que ha llamado su amigo esta opción no la teniamos antes ¿verdad? que ha llamado su amigo esta opción no la teniamos antes ¿verdad? ¿verdad? Que duro Que duro no que sea gay Que el padre no No sepa nada Que estén tan distanciados En ese sentido y el padre no sepa nada de la vida de su hijo Ah, boom Perfecto Perfecto, 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 perfecto Pum Ok, es como Cama de duda No me gusta hacer esto, pero no tengo una opción Aja, si eso no es el último filo Hmm, eso es extraño La colección de datos terminó en februario 20 de este año Tienen que grabar un valor más tarde O sea, se han grabado un valor más tarde O sea, se han abandonado la investigación En el proyecto D-45H Eso no hace ningún sentido Vale, ¿algo más? Vale, ¿algo más? Con ella, ¿no? ¿Han dejado de experimentar con el alga? ¿Por qué? ¿Han dejado de experimentar con el alga? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hice las fotos? Era un motivo de desprendimiento Un cojón de Miko Un cojón de Miko No quiero decir nada, pero algo está mal aquí, y no voy a restar hasta saber exactamente lo que es ¿Por qué no escuchas a mí? ¡Es fue un accidente! Ah, ok Vence dice que los inversores se convirtieron. Deberías haber sido equivocada No, Faye, no estaba equivocada. El algeo es demasiado fuerte. No salvará el mundo Pero incluso los inversores se convirtieron. No viste lo que yo vi, Faye. No puedo creerlo. No me crezco en eso. Nos hicimos un malo muy grande. ¿Por qué? ¿Por qué estás llorando tanto? No idea. Ha estado llorando por días ahora, pero está bien. Todos muertos más tarde o más tarde. Oh, Dios mío, no digas algo así. Haz tu medicina y haz un examen. Tal vez solo tienes un caldo. Tal vez. ¿Qué pasó, Sadi? No te reconozco. ¿Qué piensas que sucedió? Estoy en un momento que no entiendo. Mis amigos están muertos. Y estoy solo. Tengo mucho tiempo para pensar. ¿Qué significa? ¿Nos hicimos un error? Estoy hablando del plan Phoenix. Pero el plan Phoenix es genial. Estamos salvando el mundo de la muerte. Delvin dice que te mató un survivor en San Francisco. Eso... Eso fue Salvador. Y te destruyó un edificio en Oslo. Te llevaste a los hostes. Tengo que. Tengo que hacer que los escucharnos. Tienes que irnos, Faye. Tienes que irnos, Faye. ¿O no hay algo que lograste sin usar la violencia? Pues es algo que no usas. No es ningún problema. Tienes que irnos. No tenemos que dejarla de hacer. No tenemos que dejarla. Lo que no tiene. Nudia. No tenemos que dejarla. Tienes que habría de hacerlejo. No hay algo que hacerlas. Tienes que estudiaban que no alcance. No tiene que saber. Tienes que hacerlas. M dotado por 24 horas. Tienes que hacerlas. y el doctor. Ellos todos creen en Bent y su investigación. Acepta, Faye. Bent Svensson es una falla. No se pierda sus esperanzas. No tiene sentido eso, ¿no? Eso no hace ningún sentido. Debes ser mal. Faye, por favor. Debes escucharme. Desde que fuimos en esta misión, solo trajeron la muerte a la gente. Es como una cursa. Todos muertos. Stop believing in the algae and get away from the rig, or Bent Svensson will die. Soddy, please. If you are my friend, you have to trust me. The algae is powerful enough, and Bent Svensson is our savior. And he will die, too. Soddy? We are the best. Soddy? Soddy! Oh, no! What's wrong now? Wow! There's room for five Faye's. A ver, ¿hay algo aquí? El doctor sigue estando ahí, eh? A ver si tenemos algo aquí. A ver si tenemos algo aquí que podamos coger. Nail polish, mascara, lipstick. Why do people need a paint box for their face? Ah! This file looks useful. Ah! Esto debe ser un error, no? Porque ya la cogí. No! 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 Y el signo lo explica por qué. Due a renovación, no problem. Vale, si esto ya lo hemos leído, pues en realidad no sé, no sé dónde, dónde ir ahora, ¿eh? Adiós, nada. No hay nada, ¿no? No. Vale. Vamos a ver si hay una enfermería. Adiós. Este no me va a dejar pasar. Luego hablaré con él. Vamos a... Uh, la zona de la conferencia está... Ok. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vale. Eric Harkonnen. A ver, ¿qué es esto? Bolígrafo, recoger. Ok. ¿Algo más? Vale. Pues vámonos. Vamos a la sala de conferencias a ver si... Si se puede abrir, si podemos entrar. Si se puede abrir, si podemos entrar. No. 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 de la mafia eh ¿Hola? ¿Sadi? ¿Delvin? Ven por favor, esto es Faye hablando No puede ser mi radio Espero que nada suceda con ellos Hola Auggie Oh hey, ¿cómo va? ¿Qué puedo hacer para ti Faye? Nos vemos luego Vale, el papel ese El papel ese se ha ido por aquí A ver si podemos De alguna forma recuperarlo Es posible que desde abajo, desde nuestra habitación No, está ahí Está ahí arriba Ok 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 Hey Hey Es siempre lo mismo No puedo ser tan maldita Me están dando Haciendo dar más vueltas que un Que una peonza eh No puedo ser tan maldita Es muy caliente ahora, pero por qué más tiempo No puedo ser más Yikes es un tales de las que me gustan Eww Ah, bueno. Pues a lo mejor ahora me deja pasar, ¿verdad? Vale. Ya. Ah, vale. Eso habrá que hacerlo así, ok. Vale. A ver si nos deja pasar. Ah, efectivamente. Efectivamente. Si quiero encontrar el saboteur, tengo que ir a la área de trabajadores. Espero que hayan señas que muestran el camino. Perfecto. Ah. ¿Qué pasó mi rey? Estás todo triste. ¿Qué pasó mi rey? Voy a apagar a Gary Moore. No vaya a ser que me den aquí un... Un... Cámara de filtrado... Ok. Madre mía, Danny Gayton, eh. ¿Cómo se pone? A ver... A ver... Muy bien. Me parece bien. ¿Por qué no estás pasionado por tu trabajo ahora mismo? Tiene mucho que ver con la atmósfera y un ambiente productivo de trabajo. Si quiero crear algo, tengo que ser lleno de inspiración. Tengo que sentir las energías alrededor de mí, la pasión de la creación. ¿Y no te sientes eso ahora mismo? No. Ahora mismo estoy siente algo completamente diferente. Me siento melancoloso. Las calles en un día lleno. Los corazones rompidos en la luz neón. Oh, cariño. Eso no suena positivo. Bueno... Eso es la vida. ¿Y si cambias la cinta? ¿Cuándo crees que serás pasionado por trabajar de nuevo? ¿Qué significa cuándo? No es algo que puedes planar o forzar. Tienes que esperar hasta que el ambiente se siente bien. El clima. El espíritu creativo en la sala. ¿Y de dónde viene esa sensación? Si lo sabía, no estaría solo estando alrededor. Viene la música, obviamente. Ok... ¿Estas cerca del heliporte antes? ¡Oh, mierda! ¿Qué pasa? Por un breve momento, tenía la obligación de trabajar. Pero ahora se ha ido. Porque de ti. ¿Estás inserido por mis preguntas? No, no. He estado aquí todo el día. El foreman puede confirmar eso. Él hizo el horario de trabajo. ¡Tienes divertido! Sí. A ver... Pero tendríamos encontrado otra cinta, ¿no? A ver qué tenemos aquí. ¡Ojo! ¿Y este? Vamos a ver primero aquí. Ok... 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 Taquilla 3. Y taquilla 4. A ver... Taquilla 1 abrir. Taquilla 2 abrir. La... Aquí ya 3 abrir. Aquí ya 3 abrir. Aquí ya 4 abrir. La... 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 mejor no no lo sé mejor no mejor no seguramente no vale de momento aquí no podemos hacer nada entonces se ve contento buen día no 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 vale vamos a la cafetería ya ya verás nos va a decir que tiene que ver con la música que le tengo que poner que le tengo que poner algo en mi en mi radio cassette en mi taquilla tengo ojo no 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 Así que no tienes nada que hacer con los inversores? ¿No hablas con ellos? ¿Bout qué? ¿Qué tal? ¡Bad enough que ellos deciden quién trabaja y quién no! No voy a jugar a la gente feliz y a la gente que les dañe. Debería que nos damos el dinero y se despegue. Ok, eso es todo lo que quería saber. ¿Sabes el encendador en la sala de la engine? ¿Magnus? Claro, él es un maldito, pero trabaja como un robot. ¿En serio? Sí, lo sé. No, los otros están despegando todo el tiempo, también. ¿No puedes trabajar con Magnus? ¡Gracias! ¿Me? Yo solo diría que tienes que saber cómo tomar el dinero. Puedes poner dynamite en sus ears. No, no le preocupes. ¿Y por qué? Yo sé cómo hacer. Ok. Eh... ¿No tienes que trabajar hoy? He estado trabajando toda la noche. ¡Enough es suficiente! Solo esperamos que no Einstein pueda tener una idea para hacer mi cambio. Hijo a la vez. Ay, estándar Que necesita este Debe de necesitar algo Vamos a ver si tiene algún patrón Algún tipo de conducta Que se repita ¿Qué quieres? Bye Pues la verdad es que no sabría decir No me va a dejar buscar A no ser que ahora se que me deje Oh, ojo Un segundito Ojo, ojo Puede funcionar Vale, vamos a ver Vamos a ver si funciona Y si funciona Venimos a por la chaqueta Y lo dejamos por hoy A ver Vale, entonces esto es para... ¿Esto para qué es? Ah, vale, 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 vale Para el operador de radio Vale, perdón, perdón, perdón Perdón Madre mía A ver ¿Cómo voy a hacer esto entonces? No, no Lo descubriremos En el siguiente vídeo De este juego Ala Cortaos bien ¿Qué? 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 ¿Qué?